Y después del terremoto pasó esto, después del terremoto mucha gente por tener vivienda pues empezaron a invadir predios, empezaron a invadir edificios y ahí es donde nace el movimiento de asamblea de barrios. Muchas organizaciones trataron de hacer lo mismo, tanto líderes ambulantes como líderes de algunos partidos políticos han intentado hacer o han hecho estos predios tomados, predios invadidos y después se apropian por esta cuestión de tener vivienda digna para sus agremiados. Es un gran problema porque no es que ser clasista o no ser una discriminación hacia este grupo de personas, pero sí te das cuenta de que no ayuda mucho la parte asistencialista, esta parte de que te doy vivienda a cambio de un voto o te doy despensas a cambio de un voto y que mucho de esto es lo que está pasando. Muchos de estas organizaciones, tanto de partidos como de ambulantes, pues se están tratando de hacer, darles vivienda en un lugar que no les corresponde. Entonces por eso se invaden y se meten. Muchos nos hemos percatado mucho, hay muchas mantas de Prodiana, de Alejandra Barrios, de Graciela, toda esta parte de la familia Barrios es importante. En la Asamblea de Barrios no hemos tenido tantos aquí en la Roma Norte, pero bueno, sí hay más organizaciones de partidos políticos, hay del PRD, hay del PRI. Son muchas organizaciones que además están bien organizados, más organizados que nosotros. Ellos ven un edificio que está disponible o incluso hasta ubican cuándo son los, quiénes son los adultos mayores que no tienen descendencia. Entonces ellos aprovechan esa parte cuando hay un fallecimiento, como en el predio de aquí de Querétaro con Orizaba, que un doctor murió hace un año y que se enteraron que se había muerto el doctor y en menos de una semana ya estaban invadiendo. Afortunadamente los vecinos se pusieron listos, llamaron a la patrulla y los pudieron desalojar. Pero es una batalla que tienes que estar ahí como vecino, viendo que no se te meta alguien, gente extraña a la colonia. En la Roma Norte, bueno, hoy que recorrimos alrededor, tenemos entre 25 o 30 predios invadidos. Entonces sí nos preocupa, ganamos en la Roma Norte, entonces hay que contar todo lo que más hay en Roma jordesa. Modus operandi es que cuando invaden, te meten niños y mujeres. Entonces son los primeros avanzados para invadir y que no los pueden sacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!